Este es un corte informativo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos este martes 16 de julio al corte informativo de 10 noticias. Comenzamos. Chiapas ingresa a la Confederación Parlamentaria de las Américas, es la quinta entidad del país en sumarse a Copa. Con un convenio entre el COBAJ y una asociación en Estados Unidos, estudiante chiapaneca se capacitará en tecnologías del medio ambiente en el vecino país. Actividad ciclónica en temporada 2003 se incrementará en septiembre hasta en un 75% de la media histórica en el Atlántico, advierte Protección Civil. El Hospital de Especialidades Pediátricas realizará investigaciones sobre cáncer infantil debido al incremento de casos. La ocupación hotelera en el centro de Chiapas supera expectativas del sector y alcanza un 80% durante vacaciones de verano. El sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía estrena programación en voz alta por la radio y zona G por televisión, toca puntos de interés social con perspectiva de género. Y en nacionales, la Marina detuvo al Z-40, máximo líder del cartel de los Zetas. Se le presume autor intelectual del homicidio de 265 migrantes en Tamaulipas. El gobierno federal se dice en alerta por un posible aumento de violencia tras la detención del líder de los Zetas. En información cultural, convocan a jóvenes a participar en el concurso estatal de oratoria y debate político 2013, doctor Belisario Domínguez Palencia. Y en deportes, Tabasco se lleva el campeonato sureste de Escaramuzas-Charras Manuel Velasco Cuello, realizado en Chiapas. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invito para que nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue un corte informativo.